Todo está mejorando y eso tú lo puedes ver Algo lo está logrando, este país va a renacer Con hechos y con palabras debemos reconocer Que nos sigue demostrando al derecho y al revés Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Él es muy buen presidente y no habrá otro mejor Algo no ocupa tigres ni tampoco ocupa leones Lo único que necesita acabar con los ladrones Aquellos que en aquel tiempo acabaron con el país Dándonos miseria se burlaban de ti y de mí Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Él es muy buen presidente y no habrá otro mejor Los sapos están cantando pero lo hacen por ardor No pueden seguir robando, eso se les acabó Y a todos los paneabuados hay que decirles adiós Y para el año 24 a Morena será el triunfador Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Él es muy buen presidente y no habrá otro mejor Algo no ocupa tigres ni tampoco ocupa leones Lo único que necesita acabar con los ladrones Aquellos que en aquel tiempo acabaron con el país Dándonos miseria se burlaban de ti y de mí Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Él es muy buen presidente y no habrá otro mejor Los sapos están cantando pero lo hacen por ardor No pueden seguir robando, eso se les acabó Y a todos los paneabuados hay que decirles adiós Y para el año 24 a Morena será el triunfador Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Él es muy buen presidente y no habrá otro mejor Él es muy buen presidente y no habrá otro mejor Él es muy buen presidente y no habrá otro mejor